Arachichú Hierba silvestre También arbusto Suelen llamarlo Al arachichú Como es humilde A nadie cuenta que nace sola Sin que la planten Son esas cosas que manda Dios Y cuando el fuego de San Antonio Quema la vida de algún peón Solo la tinta de esta plantita Apaga el fuego Gracias a Dios Como esta planta Tan humildita Del mismo modo quiero ser yo Bien arraigado A nuestra tierra Él da su tinta Yo doy la mano Y si hace falta Te doy las dos Aunque me duela Y me das Y me vuelvo igual A caminar Lentamente mi ciudad Luego temprano O muy de noche En soledad Como buscando Como buscando Algo que no he de encontrar Como encontrarme Con mi infancia Si no está Mis compañeros Y su blanco delantal ¿Dónde estarán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Serán abuelos o solterones Como el Juan? Como el Juan Ojos me dirán Que me está amando Como nadie Amo jamás Y así en silencio Nos amamos Sin hablar Y al elegirnos Fuimos juntos Al altar Y si me pongo A lagrimear Es dando Es dando Por poderlo Recordar Apocalipsis y así en silencio nos amamos sin hablar y al elegirnos fuimos juntos a la luta y si me pongo a la línea es dando gracias por poderlo recordar aunque me duela y me lastime yo vuelvo igual vuelvo igual yo vuelvo igual yo vuelvo igual yo vuelvo igual y así en silencio nos amamos y así en silencio nos amamos y así en silencio Gracias por ver el video.